Ahí están los saludos de los Zomiaquero y el final de nuestra historia ¡Pero goza tu cumbia! ¡Dicen! ¡Gosa la ventosa! ¡Sabón, sabón! ¡Y vamos a tener los saludos allá para los Zomteros! ¡Saludos! ¡Voy! ¡Y así nos vamos poniendo Cumbia Raza! ¡Aguanta encima de la rueda salida de México! ¡Aguanta encima de la rueda salida de México! ¡Aguanta encima de la rueda salida de México! ¡A todos los herideros! ¡Claro! ¡Con sabor! ¡Aguanta encima de la rueda! ¡Seguro, seguro! y acá para el Torreza a los tabones y para todos los que nos están viendo ya casita y a todos en vivo y a todos amas y caballeros seguimos proyectando música en vivo de los damas grandes en nuestro repertorio y seguimos en acción allá en las redes sociales mandado el club de Flax corazón manía y los fieles seguidores vámonos bailando así así pere con sabor a copia carnal y a la pura gracia y esto se llama el final de la gestora de amor ¡Valeciéndome! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!